Estoy empezando a considerar la idea de sacar playeras del gym perruno Playeras que traigan el logotipo del gym perruno, que digan la frase levanta esa barra Apenas empiezo con esta lluvia de ideas Pero, tal vez el gym perruno no sea el gym más grande, ni mucho menos Tal vez físicamente solamente existe en un lugar Pero, el gym perruno va más allá de eso El gym perruno simboliza hambre de éxito El gym perruno simboliza crecimiento Entonces, cada quien puede tener su propio gym perruno Y no necesariamente físico Estaría bien que cada quien tuviera su propio gimnasio casero Pero, no necesariamente tiene que ser físico Puede ser mental Cada quien puede desarrollar esta sed de hambre Esta sed de éxito Que se vincula con el gym perruno O lo que se podría entender como gym perruno Porque, repito, es una ideología el gym perruno Es la ideología de no quedarse conforme Entonces, si cada quien tiene esta sed de hambre Esta dedicación Estas ganas de informarse Estas ganas de querer por su propia cuenta Avanzar También buscando la asesoría adecuada Pero, principalmente por su propia cuenta Querer ser mejor Querer superarse Eso es lo que simboliza el gym perruno Ok, entonces Bueno, estoy considerando la idea de sacar estas playeras Y, pues ya les estaría informando Si alguien tiene alguna idea de cómo podrían ser Yo me estaba imaginando Así como de un lado el logo Nada más así como en un área del pectoral Y atrás levanta esa barra Con alguna fuente buena Que se vea bien Eso es lo que yo tenía en mente Pero no soy diseñador Para las personas que puedan tener más creatividad Que yo puedan poner aquí abajo ¿Qué me sugerirían para las playeras del gym perruno? He recibido comentarios donde me mencionan Miguel, ¿por qué solamente entrenas pierna? ¿Por qué solamente haces sentadilla? ¿O por qué te enfocas mucho en las sentadillas? Y vean No, no me enfoco nada más en las sentadillas Si hago otros ejercicios Si hago press banca Si hago remos Si hago de todo Bueno, entonces Aquí la cosa es que sí le doy la importancia Que se merece a las sentadillas Ok Uno podría pensar Bro, haces mucha pierna Pero no es hacer mucha pierna Es hacer un patrón de movimiento importante Como lo es la sentadilla Hay una serie de ventajas de hacer sentadillas Enorme Entonces Al momento de que tú haces una sentadilla Trabajas toda la musculatura Gran parte de la musculatura Involucras muchos músculos corporales Entonces no se trata de Hacer mucha pierna O enfocarse en la pierna Sino se trata de Involucrar la mayor cantidad de músculos A la vez Para poder tener un entrenamiento Eficiente O un ejercicio Eficiente Eso es a lo que se refiere Eso es a lo que me refiero O eso es por lo que hago Tanta sentadilla Entonces no, repito No es que nada más me enfoque en sentadilla O no es que nada más haga pierna O que le dé mucha importancia a la pierna Pero sí es Que le dé la importancia que se merece A este patrón de movimiento Eso es a lo que me refiero Y yo sé que muchos de ustedes Yo sé que todos ustedes También le dan la importancia Que se le merece A este patrón de movimiento Entonces vamos a hacer sentadillas Todos juntos Al mismo tiempo Y ya en el siguiente video En los siguientes videos Voy a hablar Más en específico De la sentadilla Que es lo que sucede En tu cuerpo Cuando haces Una sentadilla Eso es Lo mejor que puedes hacer En el día de pierna O el día dedicado a tren inferior Sentadillas Repito Vamos todos A hacer sentadillas Juntos Agarrados de la mano Los agarrados de la mano ajuste 100 kilos aquí, voy a agregar 1.25 kilos por lado, lo cual me da un total de 102 kilos y medio, 102.5 kilos, 5 repeticiones. Voy a agregar 1.25 kilos más por lado, dando un total de 105 kilos, 105 kilos para 5 repeticiones. Esperemos que sí salgan, yo digo que sí van a salir, échenme buena vibra, buena vibra. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy estaba platicando con una persona que me preguntaba que cómo le podría hacer si va a empezar una nueva carga de trabajo y va a estar durmiendo 4 horas diarias. Ok, 4 horas diarias entre estudiar y trabajar podría destinar 4 horas al sueño. Entonces, la persona estaba preocupada porque ya no tendría, más bien, ya no va a tener tanto tiempo para hacer actividad física. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Me decía. Y esto es bastante complicado porque cuando estamos hablando de dormir 4 horas diarias, estamos hablando de una reducción enorme. Estamos hablando de que en estas 4 horas no alcanza a ver toda esta serie de procesos de reparación que precisamente son los que nos ayudan mientras estamos durmiendo. Entonces, sí hay un vínculo, hay un vínculo bastante marcado entre dormir poco y la obesidad. Sirve como tal, como el hecho, el hecho por sí solo de dormir poco ya es un factor de riesgo por obesidad. Y hay una serie de estudios científicos que nos hablan de esto. Entonces, aquí el mayor problema sería cómo hacer para incrementar esas horas al sueño. ¿De acuerdo? 4 horas resulta ser algo muy, muy reducido y bueno, no es algo recomendable. Y es aquí, por ejemplo, cuando vemos a personas que trabajan de noche que pueden llegar a tener alteraciones, sobre todo alteraciones hormonales que pueden causar un cambio en el peso corporal, sobre todo un aumento en la grasa corporal. Entonces, ¿cuál sería la solución? Realmente no encuentro una solución más que dormir las 8 horas o 7 horas. De hecho, en el estudio, acababa de ver un estudio en donde las personas que no durmieron 7 horas fueron las que se vincularon con un IMC inadecuado. Entonces, 7 horas era como el rango adecuado para poder tener un IMC adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es bastante curioso. Hay que dormir las 8 horas. No puedo decirlo, no puedo recomendarlo más. Y es algo en lo que yo también, todos batallamos en eso. No existe la vida perfecta y los horarios perfectos, pero bueno, hay que tratar de dormir la cantidad que necesitamos, aunque sea difícil a veces. Y bueno, eso ha sido todo. Hoy es viernes, por cierto. Hoy voy a comprar un curso online. Hay algunas referencias ahí, hay algunos cursos muy buenos en donde tú te puedes seguir documentando. Y voy a precisamente a comprar o adquirir un curso acerca de fisiología del ejercicio, que se ve bastante interesante. Y de igual forma, mañana en la mañana, muy tempranito, llega un colega para dar clase en el diplomado que estoy organizando. Entonces, pues espero ya recibirlo. Van a estar viendo aquí los videos acerca de su visita. Voy a estar platicando con él acerca de nutrición y otros temas. Y pues bueno, ya saben cuál es esta dinámica de los videos. Aquí la cosa es compartirles lo que hago en un día con día con referencia a las cosas que tienen que ver con entrenamiento y nutrición y la vida como tal. ¡Vida fitness, bro! Ok, entonces los invito a que le den pulgar arriba si es que les ha gustado este video. Suscríbanse si no están suscritos. Y les estoy hablando en un video muy próximo, no sin antes recordarle a todos ustedes que, primero, que duerman bien y que traten de hacer, de cumplir con ciertas horas sueño, en este caso mínimo siete. Y segundo, que después de haber dormido bien, quiero que vayas y tú, 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 levantes esa barra.